Let me see you, bro. Tráila a todas tus amigas que le lleguen. Que le lleguen. Bailándome en la pista que modele. Que modele. Hacemos que la música nos lleve. Dije que el bajo suene. Eh, el bajo. Baila hasta que salga el sol. Baila hasta que salga el sol. Let me see you. Que la pista hace calor. Que la pista hace calor. Baila hasta que salga el sol. Baila hasta que salga el sol. Que la pista hace calor. Que la pista hace calor. Baila hasta que salga el sol. 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 Tiene corte de que abusa, timida, calla, solamente me usa, quiere bailar, nunca me pone excusa, sabe provocar y más se encuentra en la musa, rosa, chilena, caliente la nena, le mete sin pena, moja como su nena, le gusta el problema, tremendo sistema, si vamos a retomar la biblia es lo que le suena, amante de la música y de todo lo que yo hago, el negro, el flow, lo que pues no nos lo pago. Sabes cómo es que más o te abregamos, le metemos, la rajamos, te rompemos y nos pagamos y entonces, baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol, perfecto, que la pista hace calor, que la pista hace calor, yeah, yeah, baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol, perfecto, que la pista hace calor, que la pista hace calor, yeah, yeah. Ahora nos fuimos a vapor, dile a tu ego que tenía, pero yo soy el que tengo el control, que se tira, que ando con el reporte, la brigada está en el casa esperando por el call, te doy calor, como mueve ese cuerpo mamacita, le mete al flow, la guerra no se quita, hay que hacer tu par de cositas, tú estás como que bonita, mojadita, pero estás como dinamita, déjame ver a ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.